El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. 23 de junio, y hoy la iglesia recuerda al humilde sacerdote, quizás el más grande amigo y benefactor de San Juan Bosco. Estamos hablando de San José Cafaso, y de muchos seminaristas pobres, uno de los mejores formadores de sacerdotes del siglo XIX. Nació en 1811, en el mismo pueblo donde nació San Juan Bosco, en Castelnuovo, Italia. Una hermana suya fue la mamá de otro santo, San José Alamano, fundador de la Comunidad de los Padres de la Consolata. Desde niño sobresalió por su gran inclinación a la piedad, y a repartir ayudas a los pobres. En el año 1827, siendo Cafaso seminarista, se encontró por primera vez con Juan Bosco. Cafaso era de familia acomodada del pueblo, y Bosco era de una vereda, absolutamente pobre. Don Bosco narra así, su primer encuentro con el que iba a ser después, su benefactor, su defensor, y el que mejor comprendiera cuándo los demás lo despreciaran. Yo era un niño, de 12 años, y una víspera de las grandes fiestas de mi pueblo, vi junto a la puerta del templo, a un joven seminarista, que por su amabilidad, me pareció muy simpático. Me acerqué y le pregunté, «Reverendo, ¿no quiere ir a gozar un poco de nuestras fiestas?» Él, con una agradable sonrisa, me respondió, «Mira, amiguito, para los que nos dedicamos al servicio de Dios, las mejores fiestas son las que se celebran en el templo». Él añadió, Al buen amigo de Dios, lo que más feliz lo hace es participar, muy devotamente de las celebraciones religiosas del templo. Luego me preguntó qué estudios había hecho y si ya había recibido la sagrada comunión. Si me confesaba con frecuencia. Enseguida abrieron el templo, y él, antes de despedirse, me dijo, «No se te olvide, que para el que quiere seguir el sacerdocio, nada hay más agradable, ni nada que más le atraiga. Que aquello que sirve para darle gloria a Dios y para salvar las almas». Y de manera muy amable se despidió de mí. Yo me quedé admirado de la bondad de este joven seminarista. Averigüé cómo se llamaba y me dijeron, «Es José Cafaso, un muchacho tan piadoso, que ya desde muy pequeño en el pueblo lo llamaban el Santito». Cafaso era un excelente estudiante. Tuvo que pedir dispensa para que lo ordenaran de sacerdote, con tan solo 21 años, y en vez de irse de una vez a ejercer su sacerdocio a alguna parroquia, dispuso irse a la capital, Turín, a perfeccionarse en sus estudios. Allá había un instituto llamado El Convictorio, para los que querían hacer estudios de posgrado, y allí se matriculó, y con tan buen resultado, que al terminar sus tres años de estudio fue nombrado profesor de ese mismo instituto. Y al morir, el rector fue aclamado para reemplazarlo, y tuvo de magnífico rector por 12 años hasta su muerte. San José Cafaso formó más de 100 sacerdotes en Turín, y entre sus alumnos tuvo varios santos. Se propuso imitar a San Francisco de Sales, San Felipe Neri, a los discípulos que se alegraban al constatar que su comportamiento se asemejaba grandemente al de los dos simpáticos santos. En aquel entonces, había llegado a Italia unas tendencias muy negativas, que prohibían recibir el sacramento, si la persona no era muy santa, se llama jansenismo, y que insistían más en la justicia de Dios, que en su misericordia, eso lo llamamos rigorismo. El padre de Cafaso, en cambio, formaba a los sacerdotes en las doctrinas de San Alfonso, que insiste mucho en la misericordia de Dios, y en las enseñanzas de San Francisco de Sales, el santo más comprensivo con los pecadores. Y además, a sus alumnos sacerdotes, los llevaba a visitar las cárceles y barrios supremamente pobres, para despertar en ellos una gran sensibilidad hacia los pobres y desdichados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!